Hola amigos, llegó la hora del pibe, en hora 7.24, todo bien, todo bien. La investigación, una investigación por ahí le vamos a preguntar, de la muerte de ganadero Cepeda. ¿Ya se acabó esa vaina o todavía está en un anda? Eso hubo preclusión, preclusión de la fiscalía, preclusión de la procuraduría, que llevó todo el proceso, pero cuando me daban la preclusión, que ya no había nada que ver con eso, apareció por arte de magia, por orden del procurador general, una apelación, una apelación que está totalmente fuera de lugar, porque todos los abogados, y más los penalistas saben que eso no puede ser así, porque ya pasó el tiempo, pero ahí está lo que pasa que a una señora que trabajaba muy unidamente a la Universidad Autónoma del Caribe, le dieron un puesto muy alto en la procuraduría. Y si ustedes ven y analizan, eso salió también en las redes sociales, que yo cuando lo vi dije, bueno, parece que la gente está muy enterada, cuando ella entró, enseguidita ayudó a cierto magistrado, ayudó a otro señor, y a mí me tenía que hundir. Entonces, ¿qué fueron? Apelaron, pero yo tengo mucha confianza, porque si el procurador, que es un ente, él no está como persona natural, está como ente de la procuraduría, está en todo el proceso, y determina que no hay motivos, que no hay señales, que no hay absolutamente nada, y me pide la preclusión. La fiscalía que estudia, que analiza, que investiga, da la preclusión. Yo no entiendo cómo se presta una persona para venir a apelar, siendo que no sabe ni por dónde va la Walcock. Pero ahí estamos. Ahí va en camino. ¿Y qué pasó con la investigación por la muerte de su esposo, Mario Ceballos? Cuente esa vaina, que aquí nosotros estamos enredados. Se analizó, se descubrió, se investigó, y mi esposo murió, como yo siempre lo dije, por cirrosis hepática. Una muerte natural fue por cirrosis hepática. Y bueno, él, cuando él era soltero, era muy casquivano, y entonces tomaba bastante, y bueno, eso trajo las consecuencias. Por eso aconsejo, sugiero, que se cuiden y que no tomen tanto trago, porque eso con el tiempo hace daño, y a mi esposo le afectó al hígado. Hay que tomar agua y panela. Agua y panela. O jugo de guayaba. O jugo de maracuyá, que es la más rica. Hay que la señalan del saqueo de la universidad. Préstamo, compra de propiedades, empresa, fachada. ¿Y esa vaina qué? Aclare la vaina aquí, que nosotros estamos esperando esa aclaración. Están diciendo autopréstamos. Autopréstamos. Para yo hacerme un autopréstamo, primero, esa palabra no existe. Autopréstamo, yo tendría que tener mi chequera de la universidad, tendría que manejar la plata, tendría que manejar todo y decir, ay, me voy a agarrar esta plata y me la voy a guardar ya, y es mi préstamo. Yo, allá nunca yo tuve posibilidades de manejar una chequera ni de manejar dinero de la universidad. Eso es un circo que han inventado. Y bueno, yo cuando yo necesité plata, como todo el mundo en la empresa, como todo empleado, pide plata en la empresa. Si se la prestan, perfecto, me la tienen que descontar por nómina y eso es. Y bueno, ¿y que yo compro propiedades? Claro que compré propiedades. ¿Acaso tú no compraste propiedades? Todo el mundo compra propiedades. Si tú tienes un sueldo y tú tienes la posibilidad de meterte en propiedades, en compra de propiedades, tú lo haces. Lo que pasa es que yo todavía las estoy pagando. Estoy empeñada hasta aquí, pero las estoy pagando. Pero eso es normal. Cuando uno trabaja y uno tiene un buen sueldo, uno tiene que tratar de adquirir bienes y propiedades y ya. Y sociedades. Sociedades son las sociedades de mis hijos. Yo tengo que proteger a mis hijos y mis hijos tienen su sociedad y ya. Sí, pero eso no es ilegal. No es ilegal. Durante tu etapa, como rector a la universidad, que nunca hubo problema de salario. ¿Usted qué dice eso? ¿O alguna vez hubo problema de salario? Nunca. Que no se conocieron. No, nunca hubo, por si no se hubiese sabido. Nunca hubo problema de salario. Es que entran 10 pesos, tú tienes que administrar que con esos 10 pesos tienes que pagar todas las cosas y tienes que pagar los sueldos y tienes que hacer todo. Pero si llegas a lo loco y tienes 10 pesos de sueldo y empiezas a regalar y empiezas a pagar miles de cosas, la plata se te va, la plata no da. En mi administración nunca hubo un sindicato. Nunca. Nunca. El sindicato se formó en el 2013, en abril o en marzo del 2013. Y yo, en febrero del 2013, fue que yo me fui de vacaciones a Bogotá. Ya, porque digamos, de vacaciones obligada. Entonces el sindicato, yo pienso que lo hizo la gente porque se asustó, porque se vieron solos, se vieron desprotegidos y ahí estuvieron. Pero con mi administración nunca hubo un problema. Y jamás yo hice un autopréstamo porque no tenía posibilidad de autoprestarme. Yo tenía que pedir lo prestado y si me lo prestan, me lo prestan. Por ahí hay unos rumores que los activos de la universidad se han ido vendiendo. Uno de esos son los emblemáticos del deporte, los que nos gustan a nosotros. Por eso estamos hablando del tema. ¿Usted qué no puede decir de eso? ¿O qué sabe de eso? A mí me llegaron rumores muy, muy feos, muy tristes, muy, muy feos. Yo, en mi administración, yo le compraba muchas cosas a la universidad y compraba, y compraba, y compraba, y compraba. Porque había la posibilidad, teníamos la posibilidad de adquirir bienes. Y así fue que compramos toda la manzana y compramos más cosas. Compramos un lote inmenso en Vía del Mar, eran como 30 y pico de hectáreas que solo vendieron. Me compré todas las casas alrededor del teatro de la universidad también, eso vendieron, y muchas, muchas, muchas cosas. Y dicen, dicen que el polideportivo. Por eso te digo, gente que no ama el deporte, que no le importa, que no sabe si la pelota es cuadrada, redonda o triangular, no le importa. No la sudaron para poder lograr un polideportivo, para hacer una cosa importante, no les importa. Ahora, ¿dónde está la plata? Si yo, como dicen que era tan mala la administración mía, la única que no está en la administración mía soy yo, pero todos los demás. Entonces, si eran tan malos, si se robaba, si se hacía esto, ¿por qué dejaron a todos los demás? O sea, los demás van, a veces no van y cobran sueldo, no están en sus cargos, cobran muchísimo más, y ahí están. Entonces, tan mala la administración no era, porque de momento, ¿qué? Que el señor actual rector lo ha buscado. Por ahí me dijeron que el rector tiene familiares trabajando en la universidad. ¿Qué es cierto en eso? Claro, tiene más de 50. Claro, a mí me señalaron, porque decían, decían que yo tenía todos mis parientes ahí. Dios mío, mis parientes son cuatro, y tú los conoces, son cuatro personas. Son tres personas que eran mis sobrinos y una persona que era mi hermano. Esos eran todos, de los 1.500 empleados, eran los únicos que yo tenía trabajando. ¿Qué tal? Y eso no era malo. Pero una cosa es ahora que han sacado a todo el mundo y no tienen las calidades, porque mi gente cobraba 2 millones, 3 millones, lo que correspondía a su cargo. Hoy en día, el mismo que ganaba 3 millones, ahora gana 15, gana 20, gana todo ese tipo de cosas. Entonces ellos sí eligen, ponen gente que no tiene las calidades, que no saben nada de educación, como este señor. Este señor vino y dijo, lo propusieron como un gran empresario. ¿Dónde está el empresario? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Qué fue lo que hizo? ¿De dónde vino? Él desapareció. Él desapareció de acá y nosotros sabemos bien en qué época desapareció. Pero, ¿dónde estuvo? ¿Qué hizo? ¿Cómo va a venir acá, aterrizando acá, diciendo que es un gran empresario que muestre? Silvia, cuénteme la Universidad de Miami. Me lo abandonaron para Pescadito. En Pescadito no ha llegado. Pero no, no lo pienses varias veces que a lo mejor hago una universidad allá en Pescadito. Puedo hacerla. La Universidad de Miami, yo no sé qué fue lo que pasó. Yo creo que todo el mundo sabe que la Universidad de Miami fue una idea mía, que yo la quise hacer. La llevé a Consejo Erectivo, a Sala General de la Universidad. Y se hizo el proyecto. En el 2011, sí, en el 2011, 2010, nos dieron la autorización para ya funcionar legalmente en Estados Unidos. Y bueno, yo la dejé funcionando. Teníamos que dar un número de becas para que tuviéramos egresados. Y con esos egresados ya nos daban la autorización y la legalización y la acreditación de la Universidad de Miami. Yo vi la otra vez que este señor decía, ya tenemos universidad acreditado, yo soy el fundador que... Dios mío, yo no sé por qué la gente no hace cosas. Si en la vida uno puede hacer tantas cosas y no robarse las ideas de los demás. Ahora, yo no sé qué es lo que pasó porque la Universidad de Miami ya no ponen en ningún lado Universidad Autónoma del Caribe de Sede Miami. Ahora ponen una asociación de no sé qué. Pero esa universidad es de la Universidad Autónoma del Caribe. Y yo la hice con ánimo de lucro. ¿Y por qué la hice con ánimo de lucro? Porque si llegaba a pasar algo, todo lo que se había invertido pertenecía a la Universidad Autónoma del Caribe. Porque cuando las instituciones son sin ánimo de lucro, el gobierno se queda con las bienes y con todo lo que tenga. Pero cuando son con ánimo de lucro pertenecen a alguien. Y esto era de la Universidad Autónoma del Caribe. No como anduvieron diciendo en su primer momento que esa universidad era mía. ¿Cómo va a ser mía? Si eso se fundó con un nombre de la Universidad Autónoma y es de la universidad. ¿Usted siente que todavía en la universidad hay gente que la apoya? Pues muchísima. Yo tengo que a veces decirles por favor no me llamen tanto. Me mandan cartas, me dicen, me dejan mensajes en todos los departamentos. Y la gente que entró en lugar con él, con esta gente, con esta administración, que los trataron mal y que los sacaron, también me llaman y me dicen señora Silvia, ¿por qué no hacemos esto? ¿No hacemos lo otro? Y me han traído bastantes pruebas y han colaborado mucho conmigo. ¿Usted cómo vive ahora la lucha con el poder que se vive dentro de la universidad? No, yo no vivo la lucha que tienen allá en la universidad. ¿Usted está tranquila por eso? Yo no, sí, porque eso son ellos. Y allá no hay lucha. Si este hombre lo tiene a todo el mundo a chicopalados y la gente no puede levantar la mano para decir que no le pagan porque los votan. O sea, no, qué clases de... Ahí no hay guerra de poder. A la distancia. ¿Usted cómo califica usted el funcionamiento que tiene el rector de la universidad en estos momentos? Ay, igualito como hizo cuando estuvo en el distrito. Igualito. La gente sabe, la gente sabe, la gente que es de Barranquilla sabe lo que pasó en la época del distrito, en la administración del doctor Edgar George. Todo el mundo sabe. Más o menos es lo mismo. Y también es lo que pasó en Acopi, que estuvo un año en Acopi y tampoco hizo gran cosa. Es que es muy fácil decir hago esto, hago lo otro, pero las cosas ya estaban hechas. Entonces, ¿qué hizo? Claro, limpió la cara, puso unos molinillos para poder entrar a la universidad, pero eso ya lo había programado yo. Lo que pasa es que cuando el director financiero te dice no hay plata para comprar esto, no hay plata para comprar otro, uno se tiene que aguantar y decir bueno, en la próxima camada compro los molinillos. ¿Algún día vas a volver a la universidad? No, yo no sé. Yo no sé. No está ni en mis planes, ni sí, ni no. Yo lo único que me da mucha pena, me da lástima, que Mario Ceballos debe estar revolcándose en la universidad. ¿Qué pasó con el premio de Mario Ceballos? Eso fue una idea mía, tú sabes que fue una idea mía, pero es que como te dije antes, todo lo que huele a Silvia Guete da rasquiña, da alergia y lo han eliminado y lo han eliminado y no, se acabó, se acabó el premio también. Soy pacificoso, soy caribe y en Santa Marta juego fútbol con el clima. Quiero invitarlo, lo voy a hacer. ¡Gracias!